Buenos días, campuseros. Bienvenidas al segundo día de conferencias en la zona ciencia. A continuación tenemos la primera ponencia del día con el tema Construye tu propio hexápodo. Ahorita les pongo con los representantes de este grupo y espero que les guste la charla. Muchas gracias. Buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de la SUAE. Venimos desde Cuenca y les presento al grupo. Bueno, mi nombre es Tatiana Sarmiento, mi compañero Gabriel Delgado, Mateo Cabrera y un desarrollador más que no pudo acompañarnos que se llama Andrés Cabrera. El tema de la conferencia es Construye tu propio hexápodo con LabVIEW y software libre. Les voy a dar una pequeña introducción para que sepan más o menos cuáles fueron los pasos que nos tomó para poder captar la idea de hacer un hexápodo, por qué hicimos un hexápodo y todo eso. ¿Cuáles fueron los principales objetivos que queríamos desarrollar en nuestro robot? Lo único que teníamos claro era que queríamos desarrollar un robot. Aún no sabíamos qué era lo que queríamos. Entonces, por eso nos pusimos varios objetivos, que eran que el robot debía tener velocidad, de igual forma queríamos que tenga una gran estabilidad, una capacidad de carga moderada para que pueda soportar un peso, su propio peso y además lo que son las baterías, motores, sensores y demás. Entonces, nos pusimos a analizar. El primero que nos planteamos fue un cuadrápodo. Como ustedes pueden ver en la pantalla, es un robot de cuatro patas. Es muy fácil la construcción, porque por lo general es cuadrado, no utiliza muchos servos, por lo que también es económico. Entonces, fue una de nuestras primeras opciones. Pero las desventajas era que no tiene una gran estabilidad. La velocidad es buena, pero no puede soportar mucho peso por lo de la estabilidad, entonces no nos interesaba mucho de realizar algo así. El siguiente que nos pusimos a analizar es un starter kit NI. No sé si alguno de ustedes ha visto. Bueno, pocos. En realidad, nosotros estuvimos desarrollando unas pasantías en la National Instruments. Ahí nos podían entregar el robot. Pero el problema de este, el mayor problema, es que ya tenía una base de desarrollo. Entonces, nosotros no queríamos simplemente programar un poco y que se acabe ahí. Sino nosotros queríamos desarrollar nuestro propio programa, nuestra propia estructura. Entonces, no quisimos irnos con esto. Las ventajas de este es que tiene una gran capacidad de procesamiento, una gran estabilidad, por lo que son, es así cuadrado con ruedas. Pero no puede llegar a terrenos inestables, por el mismo hecho de que es plano y con ruedas. ¿Qué más? Bueno, por último, ya nos decidimos por un hexápodo. Este tiene seis patas, entonces nos brinda una gran estabilidad. Podemos decir que nuestro robot tiene una velocidad moderada. No es extremadamente rápido, pero tampoco es lento. Hemos visto algunos robots que se mueven, sí, pero no tienen una gran velocidad ni tienen movimientos naturales. Nosotros hemos intentado hacerle que tenga los movimientos lo más naturales posibles. Por motivos de presupuesto, solo utilizamos 12 servos. Hubiéramos querido tener 18, pero no pudimos. Bueno, como ya les dijo, mi compañera, mi nombre es Mateo. Yo les voy a presentar algunos tips de diseño para tomar en cuenta si es que ustedes desean aventurarse en uno de estos. Bueno, primero los materiales que necesitamos son, tenemos una computadora que en nuestro caso, si es que desean realizar con la AVU, contenga las licencias respectivas, para no tener ningún problema en el rato de la programación. Una computadora bastante simple. Necesitamos los módulos de XVI, son módulos de comunicación inalámbrica. Se puede realizar por otros medios de comunicación, pero estos de aquí son bastante sencillos de su utilización. Son comunicación serial inalámbrica. También necesitamos un arduino. En nuestro caso, bueno, usamos el arduino. Pueden usar un pingüino o un microcontrolador, lo que quieran, pero un arduino nos ayuda bastante porque el desarrollo ya está hecho. Nosotros solo nos encargamos de la programación. Necesitamos servos. Nosotros tomamos en cuenta los HS311. Son los servos más básicos que encontramos en el mercado en Cuenca. Estos brindan a 6 voltios, 3.7 kilogramos. Fuera mejor usar el demás, que puedan cargar más peso, pero en cambio el presupuesto se nos iba de las manos. Para IPCam nosotros usamos un celular con una aplicación en Android que se llama IP WebCam, que nos conecta mediante un router a la computadora y usamos ahí la información de la cámara. El router obviamente para conectar el celular, como ya les dije, para usar la información de la cámara, para vincular la computadora y el celular. En esto de aquí el sensor está a disposición de cualquiera. Pueden usar un sensor de infrarrojo, sensor de ultrasonico. En nuestro caso usamos un sensor ultrasonico que nos da cerca de 3 metros a 15 centímetros del rango de medición. Y la batería. La batería también es un tema bastante complicado, ya que se puede usar baterías del modelismo. Pero son bastante caras. Obviamente son pequeñas y de bastante corriente, pero su costo también es bastante elevado. Nosotros usamos las baterías de la computadora, por el hecho de reciclar para usar una batería ya usada, para también alivinar un poco el costo del robot, usamos la batería de una computadora. Y obviamente le cargamos en la misma computadora la batería, no le dañamos nada, le dejamos adaptada a la computadora para que se pueda cargar ahí. Ya. Entonces, la estructura. El primer paso de nuestro robot fue diseñar la estructura. Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, los primeros diseños fueron los diseños, como se les llama, los diseños de cervelleta. Entonces, fueron nuestros primeros pasos que dimos para empezar a construir. El que ven ahí es el diseño del cuerpo. Es un diseño ovalado con seis servos salidos. Nosotros optamos por este diseño para brindarle mayor estabilidad al servo, mayor capacidad de carga y un espacio en el centro para poder poner todos los circuitos. Se puede hacer muchos diseños más. Se puede hacer redondo, se puede hacer cuadrado, pero este diseño nos brindaba bastantes ventajas, ya que la disposición de los servos nos permitía que estos no se choquen cuando estén en el movimiento. Nos daba un mayor rango de movimiento de los servos. También las patas, completamente le diseñamos desde cero. Una característica de este es que la pata está completamente empernada al servo. Entonces, esto nos permite que el servo se mueva con... Todo el servo se mueva con la pata. Y no la pata solo en el eje del servo. Entonces, esto nos brinda mayor estabilidad porque tiene cuatro puntos de apoyo bastante extendidos en la pata. Aquí, como pueden ver, son los diseños en computadora que nosotros planeábamos hacer en una CNC, en una fresadora automática. Pero, como les dijimos, para alivianar costos, nosotros los implementamos nosotros mismos realizándolos a mano. Entonces, estos son los diseños para el rol del cuerpo de las patas y los brazos que llegan a las patas. Bueno, hablando de materiales, también nosotros nos decidimos... Fue también bastante difícil la búsqueda del material. Nosotros al comienzo empezamos con aluminio, pero como saben ustedes, el aluminio es difícil de manejar. También probamos con madera, pero es algo pesada y un poco frágil. Entonces, las dos opciones más viables para nosotros fue el grilón, que es nylon comprimido, o el celerón, que es plástico reforzado con algodón. Entonces, la opción más, por su precio, fue el grilón. Perdón, el celerón, fue nuestra opción elegida. Es fácil de manejar, se puede encontrar en las tiendas en Cuenca, donde venden implementos eléctricos. Entonces, es nuestra, con lo que hemos construido el rol. Buenos días, mi nombre es Gabriel y les voy a hablar sobre la programación que nos ha tocado hacer. Ahora, ¿por qué LabVIEW? ¿Por qué no utilizamos Python y por qué otros programas no, como Visual Studio? Bueno, LabVIEW es una herramienta bastante amigable. Es un lenguaje de programación gráfico y que nos ayuda a la capacidad de integrar elementos. Posee varias herramientas muy fáciles de utilizar, pero que son muy potentes a la vez. Además, tuvimos el apoyo de la empresa haciendo las pasantías, entonces ellos nos ayudaron con la licencia y los diferentes laboratorios que ellos tenían. Ahora, ¿por qué Arduino? Arduino posee entradas y salidas digitales y analógicas. Posee un convertidor de analógico a digital. También posee un módulo de comunicación serial. Es, además, como es una plataforma de hardware y software libre, entonces es mucho más fácil de conseguir. Y también porque posee salidas PWM. Las salidas digitales las puedo convertir en salidas PWM tranquilamente, no hay ningún problema de eso. Cosa que en un microcontrolador, por ejemplo, el 18F4550, si han utilizado alguna vez, posee, me parece que creo que, tres o cuatro salidas PWM. Dos, ya veis. Dos salidas PWM. Y para programar que funcione un servomotor es muchísimo más complicado, se deben hacer los ciclos útiles, entonces es mucho trabajo. Nosotros también elegimos el Arduino porque sabemos lo que hay detrás de tantas librerías que tiene él. Por ejemplo, nosotros luego vamos a ver cómo se configura el puesto para que sea PWM y todo. Entonces nosotros ya sabemos la programación que conlleva esto. Entonces, para poder utilizarlo, lo utilizamos de una manera más fácil. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es el diseño de programación. Lo que realizamos en LabVIEW fue, es como el cerebro de nuestro robot. Es el que toma las decisiones. O sea, nosotros simplemente le mandamos un comando desde la computadora, si es que estamos en modo manual, para que realice los movimientos. O si es que estamos en modo automático, que ya luego les voy a explicar cómo funciona. Simplemente le hace el procesamiento de las imágenes y envía el código al robot. Este robot posee visión artificial. Este tiene una cámara en la parte delantera. Bueno, ahora no está puesto. Es el, como ya le indicó mi compañero, es un celular con Android que nos permite comunicarnos por medio de una cámara IP a la computadora. Las diferentes modalidades de control que tenemos en nuestro robot son la de modo manual y de modo automático. La manual es, como dice mi compañero por lo general, es un juguete bastante caro. Porque le comandamos simplemente con las flechas de la computadora. Tenemos la tecla S para realizar un saludo del robot y la tecla C para impulsarse, lo que nos demuestra un poco la estabilidad con la que cuenta el robot. Este es el panel frontal de nuestro modo manual. Como pueden ver en la parte de arriba, estos cuatro cuadros que están allá, nos indican qué es lo que está recibiendo el buffer del XD. Tenemos la conversión también de lo que recibimos y la distancia en centímetros del sensor ultrasonico que está en la parte de adelante. Igual tenemos la tecla pulsada, que es la que nos indica cómo estamos controlando el robot. Los cuatro LEDs que están ahí, es solo para indicarnos qué movimiento está realizando en ese momento el robot. Tenemos también un recuadro de error, que nos sirve para solucionar de manera más rápida lo que está pasando en nuestro robot. Y el botón de stop, que es un botón general que funciona en ambos casos, que sirve para parar el funcionamiento. Ahora, esta es la programación. En la parte de arriba, aquí en su izquierda, tenemos la decodificación de la tecla. Al momento en que ustedes pulsan una tecla, por medio de la herramienta de arriba, la primera, nos indica cuál fue pulsada. Esa de ahí entra luego a una estructura de caso, que es la que está allá, que nos permite diferenciar qué movimiento es el que va a realizar la araña según la tecla que ha sido pulsada. Y en la parte de acá, tenemos lo que es la decodificación del buffer del XB para lo que es la medición del sensor. Este es el panel frontal, en cambio, de la parte automática. La pantalla blanca grande de la parte de allá, nos indica el video de lo que está recibiendo la araña en tiempo real. Y la pantalla blanca que está en la esquina de acá, nos indica lo que está buscando la araña. Nosotros tenemos estos dos botones también que dicen buscar y aprender. En aprender, nosotros en el video en tiempo real seleccionamos qué es lo que va a buscar la araña. Luego, mediante el botón buscar, le hacemos que busque en la habitación el objeto que nosotros hayamos designado. Tenemos la elección de cámara, la distancia igual de sensor y el puerto en el que está conectado el XB. En la parte de acá arriba también tenemos lo que son el filtrado de la imagen, como son la sensibilidad del color, el número de coincidencias. Entonces, eso es algo importante que nosotros tuvimos que darnos cuenta después de varios intentos. Porque, por lo general, teníamos puestos dos coincidencias. Que si encuentro dos cosas que se parezcan a lo que nosotros pusimos a buscar, el robot elija cuál es la mejor y luego se dirija hacia esa. Pero nos dimos cuenta que es preferible poner solo una. En este caso, busca la de mayor coincidencia, de igual forma, pero por sus propios medios. Y luego se dirige al objeto. Nosotros, para la programación, decidimos dividir el video en tres partes. Izquierda, centro y derecha. Entonces, las coincidencias nos van a dar el pixel en el que se encuentra la coincidencia. Entonces, el momento en el que localiza, nos da el número. Nuestra cámara tiene una resolución de 480 x 320. Entonces, le pusimos la división entre tres y de ahí le toma el pixel y le ubica en qué dirección va a moverse el robot. Esta es la programación para enseñar al robot lo que tiene que encontrar en el medio. Primero debemos inicializar la cámara, que es la cámara web, como ya indicamos. De ahí tenemos el botón de aprender. En la parte de arriba, que primero debemos configurar el aprendizaje. Y luego, de dónde va a tomar la imagen. En la parte de abajo, tenemos la extracción de la imagen del video, para luego compararla con el video en tiempo real. Esta es la parte de visión artificial. Es solo un extracto, pero es lo más importante. Igual tenemos ahí lo que es la configuración para la búsqueda. Tenemos el contraste, las coincidencias. Tenemos la sensibilidad de color y el método de búsqueda que vamos a utilizar. De igual forma, el número de coincidencias y el rango. Luego tenemos lo que es ya la búsqueda en la parte de arriba. Si es que ven ahí, dice video y foto. Está comparando el video en tiempo real con la foto que nosotros le tomamos para que busque. Y nos da la coincidencia en qué lugar se encuentra. Esta es la programación del sensor sonar. Recibe desde el XVI en código ASCII de 0 a 1024. Luego lo transforma y obtenemos la distancia en centímetros. La programación en lo que es Arduino. Como dijimos antes, ahorita le estamos utilizando al Arduino como driver de los servomotores. Porque nos ayuda con los PWMs. Nos hace la conversión del sensor sonar de analógico a digital y nos envía al computador. Ahora, como podemos ver aquí, hay un pequeño extracto de nuestra parte de la configuración. Para poder nosotros utilizar el Arduino se deben hacer tres partes. La primera, que sería la inicialización de todas las variables. La segunda, la configuración. Y la tercera, un bucle en el cual va a estar repitiéndose cada vez. Aquí en la configuración, configuramos al principio la parte serial, la comunicación a la que queremos hacer. Y el número de audios a los que queremos hacer. ¿Qué es esto del número de audios? Es la cantidad de bits que vamos a enviar a la computadora. Y mandamos un ok. Ese ok me dice que el hexápodo se pudo comunicar con la computadora. Si este bit no me llega, es que no tengo todavía comunicación. Entonces, esa es una forma de darle sentido y que esté totalmente comunicada con el computador. Tenemos también ahí los attaches que significan que estamos poniéndole una configuración al pin que deseamos hacerle los servomotores. Aquí podemos ver una secuencia. Lo que tenemos en el Arduino son las secuencias de adelante, atrás, saludo. Y bueno, todas las secuencias que tenemos ahí están hechas en el Arduino. Entonces aquí los ángulos se les escribe directamente. Tenemos un tiempo de retardo que le hemos puesto 100 milisegundos. ¿Por qué este tiempo? Este tiempo se nos da porque los servos no tienen la misma rapidez con la que se envían los datos. Entonces debemos dejarle un tiempo al Arduino para que trabaje y los servos puedan llegar a la posición en la que nosotros queremos que estén. Aquí podemos ver cómo se hace la conversión analógica a digital. Es muy sencilla. Aquí se le pone analog read y el pin en la que estamos ingresando el valor analógico. Este valor analógico, como lo vemos más abajo, mandamos por el puerto serial, poniendo serial write y la variable de distancia que en este caso tenemos, y nos envía a la computadora. Más abajo podemos ver si el puerto está disponible. Pregunta, si el puerto está disponible, puedo leer lo que el puerto me está dando, lo que se envió desde la computadora. Si yo envío la secuencia de adelante, el primero envía la parte analógica, la del sensor, hacia la computadora. En la computadora se procesa todo eso, me da la distancia y ve. Si está cerca de entre 15 y 30 centímetros, el robot no va a hacer ninguna secuencia más. Pero si está a más de 30 centímetros, el robot sí puede adelantarse e irse a cualquier orden. Por eso es lo que hemos puesto, esto de si está disponible o no al puerto. Y abajo vemos como ya se le lee el puerto, y abajo es una pregunta si la variable que estamos enviando es igual a B, entonces hace la secuencia hacia atrás. Llamamos a la secuencia, invocamos a la secuencia, como vimos anteriormente, la secuencia hacia adelante. Bueno, una vez superado todos los problemas de programación, diseño y todo, comenzaron la etapa de pruebas. Entonces, como un prototipo, comenzamos probándole con conexión alámbrica, o sea, con cordón umbilical. Como van a poder ver en el video, el robot está dando sus primeros pasos, lo estamos parando. No tiene cargado absolutamente nada en sí. Por el cable azul con blanco pasa la energía de una fuente de 5 amperios. Y por el cable gris pasa la información al arduino, en este caso directamente desde la computadora. Esos son los primeros pasos que dio nuestro robot. Entonces, para llegar a realizar esos pasos tuvimos muchos inconvenientes. ¿Cómo? Configurar bien los ángulos. Ver cuántos grados tiene que moverse cada servo para realizar todo. El paso correctamente. Ver qué servos tienen que moverse simultáneamente para que realicen un paso correcto. Coordinar todos los tiempos para que la información no se atrase con el movimiento de los servos. Y muchísimas cosas más. Entonces, ahí le probábamos todo eso. Y eso es lo más largo que nos demoramos. Configuración de los ángulos. Estarle viendo qué secuencia se tiene que realizar para caminar. Qué secuencia para girar a la izquierda, a la derecha o atrás. Una vez superado esto, los retos ya fueron disminuyendo su dificultad. Entonces, ya le pudimos montar al robot ya más cosas. Le pudimos montar la batería que ya les mencioné. Le pudimos montar un control RF de un carro a control remoto simple. Le pudimos montar para probar qué tal funciona en autonomía inalámbrica. Como van a ver en el video, ahí está el robot montado ya con una antena. Si ven que está sacudiendo su antena, ese es un receptor RF de un carro que conseguimos. Entonces, aquí el robot ya había superado todos los pasos de configuración de los ángulos. Le pintamos también ya al robot. Revisamos que soporte la carga. Igualmente la fuente. También teníamos que probar que la corriente aguante. Ya que nuestra fuente son de 478.06. Son convertidores de voltaje. Entonces, cada uno de estos aguanta más o menos a un amperio. Y en el disipador que pueden ver ahí, el gris, están conectados estos. Los servomotores, cada uno parado consume cerca de 170 miliamperios. Pero en movimiento consumen más o menos 300 miliamperios cada uno. Entonces, son 6 servos a 9 servos moviéndose a la vez. Entonces, necesitábamos bastante disipación de calor ya que los 7806 no nos iban a aguantar. Nosotros mismos diseñamos la placa de 7806 con nuestras comodidades y con el espacio que teníamos ahí de referencia. Entonces, ahí el movimiento es bastante rápido porque el robot todavía no tiene nada de procesamiento. Nada, nada de procesamiento. Está directamente desde el control remoto al Arduino de control. Como dijo mi compañera, un juguete bastante, bastante caro. Después de eso, para realizar la autonomía completa necesitábamos pasar datos del robot a la computadora y viceversa. Entonces, nosotros optamos por el método de comunicación inalámbrica que es el Exbee. No sé si han ayudado a hablar de alguno de ustedes. Este método de comunicación es serial inalámbrico. Trabaja en un protocolo IEEE 802.15.4. Trabaja a frecuencias de 2.5 GHz. Como pueden ver, ahí está en las mismas redes PAN, Personal Access Network, del Bluetooth y del SIDBI. Se encuentran en las mismas redes. Como ya les mencioné, trabaja en la IEEE 802.15.4. Y estos, aparte, también nos dan una velocidad de transferencia de datos de 256 kilobytes por segundo. Mucha gente nos preguntaba, ¿por qué no le pasaron el video por la misma antena? No nos alcanza la velocidad de la transmisión de datos para pasar el video. Entonces, lo único que pasamos por la transmisión inalámbrica son los datos del sensor ultrasonico hasta la computadora y desde la computadora los mandos hasta el robot. Nosotros, para configurar los SIDBI, necesitamos un programa que es libre. Está en internet, se lo pueden descargar si es que se llegaran a comprar un SIDBI. Aquí podemos nosotros configurar el tipo de comunicación, si queremos algún tipo de paridad, revisar que los datos lleguen correctamente. Entonces, en este programa que se llama XZU, nosotros podemos configurar. Este SIDBI tiene una particularidad que son más o menos complicados de usar. Son de estar probándoles bastante tiempo hasta que la configuración, las velocidades, los tipos de configuración que necesita para el Arduino, funcione correctamente. Entonces, es un poquito de trabajo de unos dos días seguidos de estar buscando, averiguando e intentando, probando a ver cómo es que funciona. Y finalmente, llegamos a nuestro producto final, que es el robot. En el caso del video, como ven, nosotros le hicimos que seleccionamos el color amarillo. Entonces, el robot busca con la cámara y la cámara manda la información a la computadora y esta, a su vez, manda la información al robot que le diga en dónde tiene que ir, a dónde tiene que ir las órdenes, hacia dónde se tiene que mover. Una particularidad de aquí es que hay bastantes redes inalámbricas. Todo el mundo tiene su router por aquí y nosotros la cámara usamos con el router. Entonces, tenemos bastante, bastante, bastante ruido, mucha interferencia. Entonces, la cámara es extremadamente lenta y así que no... Vamos a intentar probarle con... hacer la demostración con la cámara del robot, sino con la cámara de computadora, porque igual funciona el reconocimiento que nosotros le damos. Funciona con la cámara de la computadora también. Bueno, les agradecemos mucho por haber asistido, por escucharnos. Y si es que tienen alguna pregunta, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Quería preguntarle si es que vieron alguna alternativa para comunicarse directamente con el Android sin pasar por la computadora. ¿Con el Arduino o con el Android? Las dos. O sea, comunicarse desde el Exopo hacia el Android sin pasar por la computadora. Ah, ya. Eso se lo podríamos hacer mediante Bluetooth, igual con módulos de Bluetooth, en vez de ZigBee. Eso sería una alternativa. Y crear una aplicación para el Android. Claro, se sabieron esa posibilidad. Lo que pasa es que nosotros todavía no vemos la parte que sería de la configuración del Android. Deberíamos unirnos con algún ingeniero que sepa de estas cosas. Por eso es lo que hemos utilizado. Si tú viste el video con el Android, no. Claro, entonces ahí está. O sea, nosotros utilizamos las herramientas que ya están hechas en Android. Nada más. Ahora, de lo del Arduino. Hay toolkits dentro del Avio que nos ayudan a hacerle más sencillo al Arduino. O sea, se le trabaja como una tarjeta más. Como si fuera una MyDAC, como si fuera una DAQ más al Arduino desde el Avio. Pero teníamos un inconveniente. El inconveniente era de que necesitábamos una velocidad bastante grande para poder que los servomotores sean comandados desde el Avio. Entonces, esa velocidad era más o menos de 115.200 Vaudios. Y estamos utilizando la mitad, que es 9.600. Entonces, esa velocidad, los ZigBee no nos alcanzaban a comandar esa velocidad. Por eso es lo que no utilizamos del toolkits del Arduino en el Avio. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. El precio total del robot, y si puede estar bien por parte, o sea, cuánto es el Exby, el Arduino, los motores. Entonces, cada servomotor en Cuenca nosotros conseguimos en 20 dólares. Son los más básicos que existen, los más baratos. 20 dólares cada servomotor son 12. El Arduino lo pueden encontrar aquí mismo en la feria, está barato, está en 30 dólares. Nosotros compramos el año pasado justo aquí en el Campus Party. Los Exby, tendría que explicarlo. Los Exby transmiten a 3 voltios. Y nosotros, el Arduino trabaja a 5 voltios la comunicación. Entonces, necesitamos unas placas de conversión de voltaje. Entonces, estas plaquitas también tuvimos que comprar. Son el Exby, más o menos cuesta 35 dólares cada antena. Y las placas, otros 35 dólares. Sería 120, 120, 140 dólares más o menos en la comunicación alámbrica. Ahora, la cámara del celular, preferiblemente un celular con Android. Se necesita más o menos 200 dólares para el celular. El sensor es algo caro, cuesta unos 25 a 30 dólares. El sensor ultrasonico. El circuito de potencia no es muy caro, ya que cada 78.06 nos está alrededor de un dólar. La batería de la computadora, si es que desean hacerle con batería de modelismo, más o menos está en unos 70 dólares. Una batería que soporta los 4.8 amperios que nos brinda esta de la computadora. O pueden también optar por una computadora que está en 40 dólares, más o menos. Pero tuvieran que tener la computadora para cargarme. ¿Qué más? El ventilador. El ventilador es un ventilador reciclado. Ese no lo gastamos. La estructura del robot también nos costó más o menos. El celero no es un poquito caro. La plaquita que nos fue justo para realizar las placas nos costó como 20 dólares, más o menos. Entonces, más o menos, redondeando todo, sumando, sale unos 450 a 500 dólares. Ya, gracias. Y otra pregunta. Un poco los de software libre. Yo he sabido que la Vue es de pago y sirve para Windows. ¿Hay la Vue para software libre o algo así? Gracias. Sí, el Labio está también para Ubuntu y para Macos, para el sistema operativo de las Mac. Pero igual se compra la licencia, esa es la parte mala del Labio, se podría decir. Pero igual es muy potente, tiene unas herramientas increíbles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Bueno, les quería decir algo antes de la pregunta. Todo esto, las herramientas que hemos utilizado, las programaciones y todo. Si desea alguien nos puede venir a consultar, les vamos a dar todos los diseños, les vamos a dar, es para todos. Queremos que se siga avanzando en innovación, se siga avanzando con el proyecto. No queremos que, por ejemplo, alguien que quiera de nuevo emprender, hacer el mismo robot o quiera mejorarlo, lo pueda hacer y lo pueda hacer desde donde nosotros nos quedamos, que siga avanzando, que nosotros no nos queremos quedar con absolutamente nada de eso, que queremos que avance esto. Y uniéndonos entre nosotros, es como vamos a sacar adelante al Ecuador. Sí, te pregunto. Aló, aló. Buenos días, chicos. Felicitaciones. Un proyecto chévere. Muchas gracias. Dos cuestiones. La primera es, hablaste ahorita justo algo de que nosotros, como electrónicos, como generadores, deberíamos avanzar en el proyecto. Pero, ¿qué se plantean ustedes de aquí en adelante? ¿Aló? ¿Qué se plantean para el siguiente Campus Party? Por ejemplo, ¿qué pueden desarrollar más, ya sea en la VIEW mismo o en otra plataforma? Y la segunda pregunta es, nosotros como electrónicos, nuestra preocupación es, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para que esto sea algo, no lo llamemos comercial, sino que algo que se genere en línea? Algo, por ejemplo, que para 10 años podamos tener una industria, una pequeña industria, la cual se genere exápodos y podamos tener nuestros propios y podemos venderlo, ya sea de forma educativa, de forma de investigación. Entonces, esa es la preocupación. ¿Qué piensan acerca de eso? Lo que primero nos frena, y nos frena creo que a la mayoría de los electrónicos y todo, es la inversión que uno se hace. No tenemos inversión, no tenemos muchas de las veces apoyo, lo que siempre se saca es de nuestros bolsillos. Y esas inversiones son bastante grandes a veces. Entonces, ese es uno de los peros que tenemos. Ahora, con inversión se pueden hacer miles de cosas. Lo que queremos hacer nosotros, lo que queremos avanzar es ponerle mejor fuerza. Los servos son los más económicos que hemos conseguido. Hay servos que estábamos viendo recién en la feria, están en los 90 dólares, tienen aproximadamente creo que 70 kilogramos o algo así, es bastante fuerza. Esos queremos ver si les podemos poner. Queremos que el robot no sea solo así, como le vemos ahorita, de juguete, así. Sino queremos que sea algo de búsqueda, algo que pueda meterse en accidentes, en incendios, en esas cosas, para que el humano no entre ya. Entonces, para que tengamos nosotros un comando a distancia. Eso es. Y de la otra pregunta, de lo de cómo podemos... ¿Cómo era? Ah, cómo podemos hacerle en varios. Ese es otro freno, como te dije, de lo de la inversión. Es bastante grande. No hay mucho apoyo todavía en el Ecuador sobre eso. Deberíamos nosotros, así como electrónicos, unirnos entre todos e intentar sacar, como dije al principio, intentar unirnos entre todos, enseñarnos entre todos, porque la mayoría de veces he visto que uno saca algo y medio que quiere ocultarlo, quiere ponerlo entre carcasas, entre todo, para que no vean lo que uno está haciendo. Porque uno como electrónico juzga bastante. Uno se acerca y dice, ve, es hecho con tal PIG, es hecho con ADMEL, es hecho con esto. Pero eso es súper interesante porque a uno le dice, a uno le enseña también, que alguien te venga y te juzgue y te diga, pero le pudiste haber hecho con PIG, le pudiste haber hecho con eso. Chévere, es súper interesante eso, que nos digan y díganos, júzguenos también. Porque desde ahí se aprende y todos aprendemos desde ahí. En los tropiezos también se aprenden. Entonces, eso sería muy bueno entre todos, sacarlos adelante. Una cosa también que quería hacerles notar es que nosotros, por medio de este desarrollo, hemos hablado con la universidad por iniciativa propia para dejar todo esto en la universidad. Entonces, en años siguientes vamos a intentar ya crear un link en la universidad para que todos ustedes puedan visitar lo que vayamos desarrollando, si es que tienen opciones nuevas que suban y que compartan las cosas. También hemos venido acá al campus para motivarles, para que busquen también inversionistas, gente que les quiera apoyar. Hay empresas privadas como la que nos apoyó a nosotros, que están dispuestas a financiar, bueno, una parte del proyecto. También que podemos unirnos entre todos. Vamos a ver si es que podemos crear un grupo en Facebook para que todos se unan y desarrollar un grupo de robótica para poder seguir desarrollando más. Bueno, ¿tienen otra pregunta? Una pregunta. Al comienzo nos dijeron que escogieron, estaban escogiendo entre la VIEW y Visual. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la VIEW que no tiene Visual o por qué lo escogieron? La VIEW, la principal ventaja es la programación mucho más amigable que tiene. Como ustedes pudieron ver, era programación gráfica. Además, nosotros al comienzo, como dijo mi compañero, íbamos a usarle al Arduino como una DAC, una tarjeta de extensión de datos. Entonces, Labio contaba ya con los toolkits hechos para la comunicación con el Arduino y el uso de todos sus puertos. Entonces, principalmente fue la facilidad de la programación, la vista de la programación también, que es bastante chévere del labio. Además de que contaba con los toolkits de programación para Arduino, para usarle como una DAC, adquisición de datos, los canales analógicos, canales digitales. Y también, sobre todo, que contábamos con una facilidad para realizar la visión artificial que teníamos hecho nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Les quería preguntar, ¿cómo manejaron la parte del reconocimiento de las imágenes? Bueno, el reconocimiento de las imágenes se le hace mediante pixeles y se hace mediante formas. Los pixeles se guardan una pequeña imagen. Nosotros le hacemos que, al principio, les digo un pequeño ejemplo, tenemos el color rojo, le ponemos al frente del robot y sacamos un extracto de la imagen que está viendo el robot. Entonces, dependiendo de los pixeles, el labio mismo busca ese pequeño pedazo en todo el video. O sea, busca en vivo, se le podría decir, va comparando la foto que tú tomaste con lo que está en el video. Y comienza a sacar patrones de lo que es lo más semejante posible a lo que estaba en la imagen que tú tomaste. Esa es la manera en la que hace el labio. También tiene la opción de que uno podemos seleccionar solo por color. La que dijo mi compañero es por forma. Entonces, tenemos la opción como tenemos nosotros, solo por color. Entonces, el labio, con la imagen que nosotros captamos, saca la composición del color. Saca toda la composición del color. Y la cámara también busca la composición del mismo color para buscar coincidencias exactas. Entonces, por eso, nosotros nos varía bastante solo con la luz. Porque el labio nosotros tenemos como composición de colores que estamos buscando en las coincidencias. Vamos a hacerles alguna demostración. Si tienen más preguntas, pueden seguirnos. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Entonces, vamos a proseguir con la demostración. Bueno, antes de olvidarnos, estuvimos dándonos una vuelta por la feria y nos contactamos con APM. Ellos nos dijeron que ustedes, si es que quieren conseguir el Arduino o el XVI o cualquiera de los elementos que nosotros utilizamos, les van a dar un descuento, que se den una vuelta por allá. Diciendo que, bueno, vienen del hexápodo. Aquí también tengo tarjetas para los que quieren. Tienen una página de mail. Bueno, un mail, una página también. Es que, perdón, es que el módulo SIGMI, nosotros para traernos, para usar el módulo SIGMI, tuvimos que traernos de Estados Unidos. Entonces, es bastante complicado encontrar aquí así nomás un módulo SIGMI. Es de verdad una oportunidad bastante grande que estén vendiéndolas acá y a un precio bastante módico. Porque trayéndolo a internet sale exactamente igual a como nos venden de acá en APM. Igualmente el Arduino es mucho, mucho más barato de lo que se puede encontrar. Bueno, para la demostración, como dijimos hace unos momentos, estamos con un serio problema porque aquí hay más de, creo que de 100 Wi-Fi. Y todas trabajan en la misma frecuencia y no tenemos 100 canales para mandar los datos. Entonces, vamos a utilizar la webcam de la computadora. Bueno, ahí creo que se van a despejar bastantes dudas. Como podemos ver, vamos a escoger el color rojo, un pequeño extracto. Le vamos a sacar del color rojo. Y como vemos allá, ya le hemos sacado el color rojo. Ahora, esa foto vamos a comparar en todo lo que va a ver el X-Apost. Y va a comenzar a buscar el color rojo. Entonces, como está al frente de la cámara, bueno, aquí no lo podemos ver. Está al frente de la cámara, se va a detener. Está a menos de 15 centímetros, se va a detener el robot. Igual podemos ver en la parte de arriba, están los LEDs indicando cuál es la dirección a la que se va a dirigir el robot. Ahí, como podemos ver, está en la parte derecha y el robot gira a la derecha. Como podemos ver, en el mismo video se va viendo cómo va reconociendo los cuadrados, las coincidencias que va teniendo. Ahora, como le estoy tapando el sensor, en realidad no va a seguir caminando, pero al descubrir, sigue caminando. ¿Esto es alguna otra pregunta? Muchas gracias.